Nos encontramos en el Polideportivo de Santa Teresita, estamos en la expo educativa con toda la oferta educativa para el 2025. Es una expo que se hizo este año dividida en tres zonas, estuvimos ayer en la localidad de San Clemente, hoy en Santa Teresita como te comentaba recién y mañana vamos a estar en la localidad de San Bernardo. Llegan los los chicos de las escuelas secundarias del Partido de la Costa, algunos vienen acompañados de la institución como salida educativa, otros llegan por su cuenta y la idea es que puedan recorrer los distintos stands con toda la oferta de las universidades, los institutos terciarios y los centros de formación laboral y profesional. La verdad que vinieron un montón, estamos recontra contentos, estamos desde las 10 de la mañana a las 14 y ya desde tempranito cuando llegamos ya habían chicos esperando, así que súper felices. Tenemos el Instituto de Santa Teresita, el Instituto de Mar de Ajó, el 186 y el 89, tenemos la UBA que tenemos sede acá en el Partido de la Costa, tenemos también el Centro de Formación de la Lucila del Mar, está presente en el día de hoy y también está la Universidad Atlántida Argentina que si bien es una universidad de gestión privada tiene convenio con la Municipalidad de la Costa y todas las carreras tienen una subvención que es una gran ayuda para los chicos, entonces más allá de las ofertas gratuitas tenemos también esta propuesta que está buena en relación a las carreras que quizás no se encuentran a nivel gratuito. Siempre lo que decimos es esto, cuando tenemos información, cuando tenemos herramientas, el momento de la elección seguramente va a ser con mayor gratificación y nos va a asegurar que quizás el día de mañana podamos llegar como a lo que nos interesa, a nuestros gustos, a nuestros deseos sabiendo también que esta etapa de la secundaria finalizar este recorrido es súper complejo para los adolescentes, para los jóvenes y bueno, contar con información es recontraimportante y es un poco lo que intentamos desde el municipio poder acompañar para garantizar esas cuestiones.